Tu palabra es paz, eres tu interior, tu palabra es fuerza, redentora del amor. Llega hacia mí como una explosión, que retoma al centro de mi pobre corazón. Toda la verdad, todo su perdón, todo su mensaje. Miércoles de la semana 31 del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo del 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él volviéndose a sus discípulos les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo, y el que no cargue su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué quien de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sé que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren, comienzan a burlarse de él, diciendo, ¿Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar? ¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro está aún lejos, le enviará una embajada para proponerles las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muchos caminan con él, con Jesús, pero de hecho pocos llegan a ser sus discípulos. Jesús define al discipulado en términos extremadamente radicales. Jesús invita a las multitudes a la renuncia total para su seguimiento. De otro modo, no podrán llegar a ser discípulos suyos. Se trata de ser una opción radical por la persona de Jesús y por el reino de Dios que propone. Los valores del reino deben estar por encima de todo. Amarlo más que a los propios padres y a la propia familia, incluso más que a sí mismo. La segunda condición es consecuencia de la anterior. Quien no cargue su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Llevar su cruz por causa del reino. La imitación de Jesús, el discípulo tiene que estar preparado para afrontar el rechazo de la sociedad. Tiene la valentía de sobrellevar cada día los sacrificios, esfuerzos, luchas y privaciones que imponen la imitación de Cristo. Quien no está dispuesto a aceptar el fracaso, que no se apunte. La tercera condición dice Jesús, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Desapegarse de los bienes terrenos y renunciar a toda ambición, exceso, despilfarro, oposición innecesaria o adquirida injustamente, después Jesús nos hace ver la necesidad de calcular antes de tomar una decisión tan importante. Jesús pone dos ejemplos, la edificación de una torre y la guerra de un rey contra otro. Son dos empresas que exigen mucha reflexión y mucho cálculo. Los dos ejemplos propuestos sirven para demostrar que la decisión no puede hacerse a la ligera. Seguir a Jesús es algo serio. Parecería que Él mismo está en contra de la ley de Dios, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero Jesús nos está hablando de que debe tener Él preferencia. Si alguna vez entran en conflicto los valores del reino con cualquier otro valor, incluido el de la familia, ha de tener prioridad el reino, aun cuando esto pueda ser doloroso, pues exige renuncia y supone la cruz. Igualmente podríamos decir de la renuncia de todos los bienes. No se renuncia por renunciar, sino para poder compartir. Seguir a Jesús comporta renuncias y cargar con la cruz. La fe en Cristo abarca toda nuestra vida. Jesús nos invita a seguirle para construir un mundo más humano, menos egoísta y menos ambicioso. Y con más humanidad, los que han hecho algo por el bien de este mundo han sido los que tomaron decisiones que le han costado la vida. Como Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero, Maximiliano Kolbe, etc. ¿Está realmente Jesús el centro de nuestra vida y de nuestros valores? ¿Hemos hecho bien los cálculos para seguirle? Que el Señor los bendiga. Aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 tu palabra es la verdad, la vida y el amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.